Ay, 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 muchachos, que dolor te pasa ¿Y por qué te duele la espalda? De tanto bailar ¿Y qué bailaste? La peroleta, uno, dos, tres 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 Que lindo, muchachos La verdad que muy, 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 muy interesante El tema me gustó mucho ¿Dónde bailaste? En el salón de Laureano, muchachos La peroleta, uno, dos, tres 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 Muchachos Me encontré con unos tan duros Y esos tipos, que bulliciosos Y con los duros Uno, dos, tres Y con los duros Uno, dos, tres Y con los duros, uno, dos, tres, los bulliciosos, uno, dos, tres Y Chaguayaco, uno, dos, tres, y Chaguayaco, uno, dos, tres Y en Jucar, uno, dos, tres, y en Jucar, uno, dos, tres Y en Caldera, uno, dos, tres, y en Caldera, uno, dos, tres Qué sabroso muchacho, la verdad que aprovecho a mandar un gran saludo A toda mi gente de Valle de Chota, que lo discuten Yo pegué rojo, llénele papá, llénele papá Sabroso Mete chocolate, uno, dos, tres Mete chocolate, uno, dos, tres Mete chocolate, uno, dos, tres Aquí en Tungal, uno, dos, tres Aquí en Tungal, uno, dos, tres Allí en Carpuela, uno, dos, tres Allí en Carpuela, uno, dos, tres En Chaguayaco, uno, dos, tres Y con los duros, uno, dos, tres Y con los duros, uno, dos, tres Y con los duros, uno, dos, tres Los bulliciosos, uno, dos, tres, los bulliciosos, uno, dos, tres, los visajosos, uno, dos, tres, los visajosos, uno, dos, tres, sabroso mi gente Y con Guerrón, uno, dos, tres, y con Guerrón, uno, dos, tres, y con LL, 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 uno, dos, tres, sabroso mi gente Bueno, les quiero agradecer, este tema fue dedicado para todos ustedes Beleza